Disney es... No siempre fue así, pero ahora mismo... Bueno, ya hemos visto sus remakes live action. De protagonista interesante, divertida y bien construida, con un tremendo arco de personaje, a plancha de madera con superpoderes. Prefiero que me ejecuten. Aunque, si bien la era de los remakes ha traído vergüenza a todas las vacas del planeta, lecheras y marinas, eso no quiere decir que todo sea malo. Casi todo lo es. Pero a veces cae algún detalle que te hace decir... Al menos... Así que, como ejercicio mental, vamos a listar 8 cosas buenas que hicieron los remakes de Disney. ¡Vámonos! El regreso de Mary Poppins. Que sí, que no es un remake. Pero ya aclaramos en su resumen en este canal que no siéndolo bien podría. Porque se dedican a imitar la primera película a un nivel casi enfermizo. Y hay que decir que, aunque muchas de sus escenas se sienten como una copia barata de lo que fueron las originales, visualmente lo clavaron. No es solo que los escenarios se sientan iguales que los de la primera película, tanto en la recreación de los mismos como en la atmósfera que estos generan. Es que se ven como una versión modernizada de estos. Lo cual es, en esencia, lo que debería hacer un remake. Recrear lo antiguo, pero adaptándolo a la actualidad, sin que pierda su esencia, su estilo. Darte la sensación de estar de vuelta en ese mundo. Pero de una forma más espectacular al poder utilizar una tecnología más moderna. La sensación que tienes al ver a los personajes pasear por los distintos lugares es una de familiaridad, pero al mismo tiempo de novedad. El sentimiento de haber retornado a esa ciudad. Y como dice el título de la película, hay una sensación de regreso. Aladdín es posiblemente el caso más doloroso dentro de los remakes de Disney. Pues será una película con mucho potencial desperdiciado. Y es que era un completo hit or miss. Hay un cast muy bueno, excepto por Jafar. Hay algunas escenas añadidas que funcionan bastante bien, excepto cuando son terribles. Will Smith rebosa carisma, excepto cuando le dicen que imite a Robin Williams. Y esto funciona también con las canciones. Hay algunas que están terriblemente mal hechas, como la del Príncipe Ali, pero luego está la que ocupa este puesto, la canción del genio. Al igual que el puesto anterior, esta escena cumple a la hora de transmitir lo que es un remake. Es diferente, pero todavía se siente como la canción original. Tiene toda la energía, el ritmo, tiene una estética llamativa, un poco de humor, una buena coreografía. Y resalta una de las virtudes de esta película. Y es que el actor que interpreta a Aladdín es un gran bailarín. Y eso se ve aquí. Además, consigue algo que no se ve en muchos de estos remakes. La canción y las imágenes se siente como que van al compás, que parece algo que debería ser obvio, pero no se ve mucho en estas películas. Ni siquiera en esta se mantiene. En resumen, es una escena divertida que de verdad consigue que sientas que estás viendo un remake live action de Aladdín. Maléfica es una película que hace que te cuestiones cuál era la intención de la productora. Quieres hacer una película sobre una villana, pero quieres que sea una heroína, pero me la vendes como si fuese sobre una villana. Luego te cagas en los personajes insultando a los protagonistas originales y haciendo que la nueva protagonista sea condenadamente inconsistente. Se siente como una acumulación de incompetencia extrema. Y ni siquiera en el mismo sentido que los remakes más modernos, donde directamente parecen estúpidos, sino como que legítimamente no saben lo que están haciendo. Pero el cast de Angelina Jolie fue genial. Pienso que elegirla a ella para interpretar a Maléfica fue una decisión excelente. Más allá de cómo haya salido la película, Angelina interpretó bien su papel. No sólo que puede lucir como ella, sino que la forma de interpretarla fue más que correcta. Mostró ser capaz de transmitir esa aura de maldad al mismo tiempo que conservaba la elegancia, actuando con estilo a la vez que mantenía el toque siniestro. Al menos cuando actuaba como la Maléfica que todos conocemos. Lo cual en cierto modo es triste, porque nos deja ver que una película sobre este personaje, donde se la trate como la villana que es, o una auténtica versión live-action de la Bella Durmiente, podría salir genial. O al menos el papel de Maléfica podría lucir maravillosamente. Por una vez, vamos a darle un punto que varios de los remakes tienen por encima de los originales. Los príncipes de algunas de las versiones animadas no están muy bien desarrollados. Y diría que el caso más notoso es en la Cenicienta. El príncipe en esa película era... básicamente una herramienta, un token, un objetivo, no realmente un personaje. Diría que hasta el rey tenía más personalidad. Sin embargo, cuando salió en live-action, decidieron hacer algo que por desgracia, Disney no tomó como costumbre. Aprovechar el tiempo extra. Y es que como parte de los cambios de esta película, algunos mejores que otros, decidieron que sería buena idea darle más tiempo al príncipe y así poder ver más de él como personaje. Que se viese su personalidad y que Cenicienta pudiese conectar con él. Y fue muy buena decisión, cumpliendo con otra de las funciones que debería tener un remake, sea del tipo que sea. Identificar errores o aspectos a los que se les dio poca atención en la versión original y tratar de corregirlos o mejorarlos, aprovechando las ventajas que ofrece, ya sea el nuevo medio o la nueva tecnología. O simplemente contar con más tiempo para trabajar en ello. No será perfecto, pero al menos el remake de la Cenicienta ha mostrado que en algunos aspectos tenía intención de hacer algo bien. Esto quizás sea hacer trampa, pero me da igual. Y lo digo porque este remake salió en una época donde Disney no se dedicaba a hacer el imbécil de forma sistemática, lo cual prueba que hacer un remake de calidad no es tan complicado. 101 Dálmatas es una película que hizo muchas cosas bien cuando imitaba a la original y cuando hacía algo distinto. Pero fácil, uno de los mayores aciertos fue Glenn Close en el papel de Cruella de Bill. Es una de esas ocasiones donde ves la interpretación y te da la sensación de que la actriz se lo está pasando bien. Fue a saco con el papel y dio una interpretación magnífica de una loca psicópata. Y como resultado, dio un personaje muy divertido. Es tremendamente exagerado y desentona con el resto, pero cuando miramos la película original ese era un poco el rollo de Cruella de Bill. Era histriónica, extravagante, estaba por todas partes, se la veía claramente desequilibrada. Solo ves como entra. Y Glenn Close logró capturar eso perfectamente. Y qué carajo que es un personaje divertidísimo, lo mejor de la película. Este puesto se va a sentir algo repetido porque ya hay uno parecido. Pero me gustó esta escena y me sentiría un poco mal si no la incluyo. Así que será rápido. La canción matar a la bestia en La Bella y la Bestia. La primera parte por lo menos. La segunda... Bueno... Gente avanzando lentamente por el campo. ¡Qué emoción! Pero la primera parte está genial. Su furor da pavor de esa bestia feroz morirá, morirá. Con lo cutre que son casi todas las canciones de la película es la hostia cuando llegas a esta parte y te encuentras con el espectáculo que es este número musical. Es rápido, es enérgico, las imágenes fluyen junto a la canción, dando más impacto a las mismas. La edición está bien hecha, se siente el peligro, es épica. Es una buenísima escena que, al igual que la canción antes nombrada, te da la sensación de estar viendo un remake live action de La Bella y la Bestia, uno que de verdad cumple con las expectativas y sabe representar bien a su predecesor. Una pena que se venga abajo después. Pero el tiempo que duró fue maravilloso. Esta película es una cosa curiosa. El Rey León supuestamente es un remake live action, pero está hecha por CG, lo cual hace que pierda su propósito, en parte al menos. Pero por otro lado, han intentado hacerla lo más realista posible, lo que no fue la mejor de las ideas. Vas a hacerlo todo en CG y no te vas a aprovechar de las ventajas. Como por ejemplo, hacer que los personajes sean más expresivos. En definitiva, que es una película sin alma. Pero crédito donde hay que darlo. La tecnología que usaron para hacer la película fue espectacular. Como he dicho, está todo hecho en CG y aún así es capaz de hacerte pensar que como mínimo los escenarios son reales. Por momentos el remake del Rey León parece más una producción hecha para mostrar la tecnología que manejan. Y tengo que decir, si es así, buen trabajo. A mí al menos consiguió engañarme al principio. Cuando lo vi por primera vez pensé que se habían ido a África para grabar escenarios y luego colocarte los personajes por ordenador. No hay mucho más que decir. Se ve espectacular. Aunque también te digo, África tiene escenarios geniales. Igual deberías imitar alguno de esos. Pero bueno, este vídeo no va de eso. ¿Y quién lo hubiera dicho? Probablemente el remake más odiado hasta ahora fue capaz de hacer algunas cosas bien. Siempre fui de la opinión de que el live action de La Sirenita no es de los peores remakes de Disney. Incluso en las cosas que hace mal hay otros que lo hacen mucho peor. Desde las actuaciones hasta el guión o las escenas que no dejan de ser pobres imitaciones de aquellas que causaron impacto sin llegar siquiera a ser la sombra de estas. Pero dentro de todo lo que hace mal que anda que no lo hay esta película fue capaz de acertar en un par de cosas. Siendo la principal añadir escenas para desarrollar mejor el romance entre Eric y Ariel. De primeras cambian algunos diálogos en el momento donde Ariel ve al príncipe por primera vez para que este hable sobre cómo quiere viajar más pero su madre se lo impide lo cual no sólo amplía al propio personaje dándole más profundidad sino que da una razón más fuerte para que Ariel se interese en él consiguiendo que puedan conectar al sentirse identificada dado el paralelismo. Y luego se añade una escena en la que Ariel encuentra un cuarto donde Eric guarda recuerdos de sus viajes lo cual otra vez muestra un paralelismo que funciona para que los personajes conecten dándoles una oportunidad para hablar y compartir sus intereses construyendo una química entre ellos Ariel le enseña algunas cosas sobre objetos salidos del mar luego Eric le enseña mapas y le habla de sus tierras mejor o peor esto es lo que se hace cuando quieres construir un romance haces que ambas partes conecten pasen tiempo juntos y compartan sus intereses haciendo que se abran al otro y creando momentos que den la sensación de ser el típico que la pareja recordaría años después como el momento donde empezaron a gustarse y sea buena o mala película te guste o no son momentos que no estaban en la película original y que este remake incluyó añadiendo algo nuevo que contribuye a la trama y a los personajes para enriquecer a ambos y pues no queda otra que admitirlo Disney ha hecho algo bien como los épicos héroes que donan al canal que siempre hacen las cosas bien y ayudan a mantener el canal y estos vídeos como este que ya se terminó pero esperen su momento como sé que muchos os quedasteis con ganas de sangre os ofrezco un trato y es que haré un vídeo con cagadas de los remakes de Disney pero quiero algo a cambio quiero que este vídeo llegue a los 3000 likes que no es la primera vez que lo hacemos así que no estoy pidiendo tanto apoyad el vídeo y no volveréis a pasar hambre de contenido como este suscribíos y visitad este otro vídeo con más listas épicas y el canal de streaming hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!